Una de las actividades más usuales para todo lo que disfrutan salir de noche y no manejar es pedir un auto por una aplicación de transporte. Fue el momento en el que Andrés solicitó como cualquier usuario una unidad de Uber en la colonia Condesa, el resultado de este terminaría en un robo, lesiones y abandonado por el chofer en una colonia de la zona conurbada del Edomex. La aplicación de transporte se ha vuelto un recurso muy utilizado por los jóvenes en todo el país. Por medio de redes sociales, Andrés Graf Navarro hizo público el atraco y violencia que sufrió al abordar esta unidad. Aseguró que estuvo más de ocho horas inconsciente y que a propósito de las lesiones tuvo que ser intervenido en una muñeca. Graf explica que consumió una botella de agua del vehículo, de la cual se cree fue drogado. Uber bloqueó mi cuenta y no puedo verificar dónde hice mi último viaje. Amigos cercanos de Graf se pusieron en contacto con esta redacción externando su preocupación por el atropello que sufrió. Usuarios en redes sociales igualmente se sumaron a la consternación por el robo y ataque al joven. Confirmó que emitió una denuncia ante el Ministerio Público desde el hospital donde se encuentra ingresado desde la madrugada del domingo. El comunicado de la empresa Uber se ha manifestado acerca del bloqueo de la cuenta y del caso que se persigue. Las recomendaciones que emite la compañía no distan mucho de las que usualmente se comparten al tomar un taxi en cualquier calle, lo que contrasta con las ventajas que ofrecía la compañía al iniciar sus operaciones en México. El comunicado íntegro de Uber, respecto a los hechos reportados por Andrés Graf el día domingo 29 de julio, confirmamos que de acuerdo a la información que tenemos, el usuario no abordó el vehículo solicitado a través de la app de Uber en el día y horas señalados. El socio conductor asignado canceló el viaje minutos después de que Andrés no se hiciera presente. Incluso, inició un nuevo viaje de forma inmediata, completándolo sin inconveniente. Desde que tuvimos noticia de este lamentable suceso, activamos nuestros protocolos de respuesta, que incluyen desactivar las cuentas de las personas involucradas de manera preventiva, de forma que no puedan ser utilizadas para fines distintos a los debidos. Igualmente, hemos estado en contacto con Andrés para conocer su estado, recabar información y, posteriormente, reactivar su cuenta una vez que validamos lo anterior. Esta información ya ha sido compartida con Andrés. De cualquier forma, reiteramos nuestra disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones, en caso de ser requerido. Recomendaciones adicionales de seguridad checa tu Uber. Antes de abordar un vehículo, cerciórate de que los datos del conductor y auto coinciden con los mostrados en la aplicación de Uber. Ello reducirá la posibilidad de incidentes. Revisa tu destino. Antes de solicitar un viaje, es importante que revises si tu destino es correcto. Verifique las calles y la colonia. Muchas veces puedes ingresar una dirección incorrecta y pensar que tu socio conductor no está llevándote a tu destino. Elige qué navegador usar. Como usuario, puedes solicitar al conductor que siga el navegador de tu preferencia, ya sea Google Maps o a Google de la aplicación de Uber. Comparte tu viaje. Como usuario tienes la opción de compartir los detalles de tu viaje en tiempo real. Esto incluye, rastreo, ruta y tiempo estimado de llegada y se puede compartir vía SMS, WhatsApp, correo electrónico o dentro de la misma aplicación. También, podrás establecer hasta 5 contactos de confianza con quien compartir tus viajes regularmente califica siempre. Tus comentarios son fundamentales para que, en caso de que no hayas tenido una buena experiencia, evites que otro usuario pase por lo mismo. También, te servirá para reconocer el esfuerzo de los socios conductores. Reporta cualquier incidente o emergencia. La app de Uber cuenta con una línea directa de asistencia disponible en todo momento para reportar incidentes. También, existe un botón con línea directa al 911. Infórmate. Recientemente lanzamos dentro de la aplicación el Centro de Seguridad, un lugar dedicado en la aplicación para obtener información clave sobre seguridad, incluido soporte 24-7, seguro de viaje, nuestras guías comunitarias, verificación de socios conductores y consejos de seguridad. Uber opera en 40 ciudades en México. No es el primer caso que se registra en torno a casos de violencia en unidades de transporte privado. Uno de los más sonados y graves fue el de Mara Castillo en Puebla, quien fue asesinada al tomar un cabify en septiembre 15 de 2017. Este caso de feminicidio pausó la operaciones de cabify en la capital poblana y sometió a revisión la documentación de los choferes afiliados a dicha operación. El día 27 de mayo de este año se presentó el caso de violación a una pasajera en Ciudad de México por parte de un chofer de una unidad de transporte privado, según consta en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales. Aunque se han endurecido las normas para choferes por parte de las aplicaciones de transporte, no se ha pronunciado a la autoridad de la capital y del área conurbada acerca de este caso. Más noticias en MSN Fuente Reuters Más noticias en MSN 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 Más noticias en MSN